Tanto la guerra de Ucrania como la guerra del Sukkot o guerra de Gaza han dejado ver como el supuesto armamento occidental o que se deriva de este no ha tenido el éxito que se esperara después de tantas décadas de propaganda. Algo así pasó con los Bradley, Challenger y Leopard en Ucrania, los supuestos Gamechanger que encabezarían el avance ucraniano hacia Crimea y que ahora ya son destruidos en los alrededores de Robotino. El mayor triunfo del ofensivo ucraniano de cuatro meses. Y cambiando de tema, en la guerra de Israel con Hamas, el tanque Merkava, nombrado en honor a un carro bíblico, se ha forjado una obra fantástica y mística que parecía palpable hasta que el 7 de octubre el grupo Hamas atacó a Israel, fecha desde la cual ha logrado destruir varios ejemplares, rompiendo con ello toda esa mítica leyenda que se le ha creado. El entorno urbano complejo de Gaza y las tácticas de guerra de guerrillas de Hamas presentan desafíos importantes. Hamas ha controlado a Gaza de 2007 y ha mejorado sus tácticas de ataque, siendo capaz de tener emboscadas y trampas a las fuerzas terrestres del CFDI, utilizando francotiradores y minando caminos con explosivos. A través de la destrucción de los Merkava Mark IV, muchos han comenzado a dudar si realmente el cuarto mejor tanque del mundo realmente era tan bueno como la propaganda lo representaba, cosa que de su creación en 1970, nunca fue así. El combate de estilo guerrillero de Hamas, a menudo en pequeños equipos, puede esconderse y movilizarse fácilmente a través de túneles y así establecer trampas improvisadas, dificultando la maniobra de los tanques, especialmente entre los escombros y obstáculos creados por los ataques aéreos. Uno de los incidentes más destacados involucra un caso en el que un tanque Merkava sufrió daños graves. Según un video publicado por un investigador independiente, un proyectil de RPG lanzado desde un dron habría causado daño considerable a un tanque Merkava. Además, Hamas publicó un video en el que se ve a un combatiente colocando dispositivo explosivo improvisado en un tanque Merkava y luego disparando un RPG hacia el tanque. Tras el disparo, se observa una explosión en el tanque, aunque no se puede confirmar si el daño fue al uso del proyectil o del explosivo colocado. Estos hechos están chocando con la doctrina blindada israelí, la cual es única en cuanto al uso de tanques, la cual es una mezcla o híbrida y no se alinea completamente con los ideales occidentales en esta materia. Esta perspectiva también difiere significativamente las filosofías seguidas por la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, y por países asiáticos. En Israel, el tanque se considera casi exclusivamente como un combatiente blindado, en gran parte debido al tipo de guerras y conflictos que ha enfrentado con las naciones árabes vecinas, donde los tanques han jugado un rol crucial en la confrontación y destrucción de otros vehículos. Diseñado en la década de 1970, el tanque Merkava se concibió originalmente como una especie de cazador de blindados, donde su punto más débil era la protección, una característica que se analizará más adelante. Esto lo diferencia del ShotKal y el Magach, que son versiones modernizadas de los tanques Centurion y Patton respectivamente. A diferencia de estos, el Merkava no fue diseñado para liderar avances y operaciones en el frente de batalla, un papel ya asignado a los modelos mencionados. En cambio, el Merkava cumple un rol más cercano al de un tanque de soporte, similar al Leopard alemán, donde ambos tanques priorizan sus capacidades de movilidad y precisión de disparo sobre el blindaje y la resistencia. La concepción del Merkava fue influenciada por las lecciones aprendidas en los conflictos anteriores a 1973, particularmente la guerra de Yom Kippur, que fue fundamental en la definición de su propósito. En este conflicto, los tanques Centurion demostraron su habilidad táctica al enfrentarse exitosamente a los tanques de origen soviético, aprovechando las condiciones del terreno para neutralizar las capacidades y ventajas del enemigo. Un ejemplo notorio es la historia de la unidad blindada que detuvo una división entera atacando de una posición elevada, desde donde los T-72 soviéticos no podían contraatacar efectivamente. Israel generalmente comienza sus conflictos a adoptar una postura defensiva, para luego pasar a la ofensiva, una vez que ha consolidado su posición. Curiosamente, cuando inician con una estrategia ofensiva, las cosas tienden a no salirles bien. Basándose en esta dinámica habitual de sus conflictos, el diseño del tanque Merkava se orientó principalmente hacia funciones defensivas. Un ejemplo clave de esto es su capacidad para deprimir el cañón hasta menos 8.5 grados, lo que le permite aprovechar el terreno óptico de la región para librar combates en terrenos elevados, similar a la táctica utilizada con éxito por los Centurion. En estas condiciones, el Merkava se convierte en un objetivo difícil de alcanzar, aumentando significativamente sus probabilidades de éxito en el combate. Sin embargo, en ofensiva, el Merkava no es la opción ideal para Israel, y esto se debe en parte a un mito extendido sobre su supuesta posición como el tanque mejor protegido del mundo. Un aspecto distintivo del diseño del Merkava es que su torreta está montada en la parte trazada del chasis, mientras que el motor se sitúa en la parte delantera. En la teoría del diseño de tanques previo 1970, se consideraba que los motores o transmisiones delanteras proporcionaban una protección adicional a la tripulación, ya que estaban construidos con metales pesados y resistentes. Sin embargo, el Merkava se desvía de esta norma de diseño. El motor del Merkava es notablemente más liviano en comparación con los motores de otros tanques, en gran parte debido a que muchos de sus componentes están fabricados con metales ligeros como el aluminio. Esta característica, sin embargo, no contribuye significativamente a la protección blindada del tanque, a pesar de que algunos informes y planos difundidos en medios sugieren que el Merkava posee un blindaje espaciado. Una inspección detallada de su interior o de su proceso de construcción revela que no es así. En realidad, el Merkava utiliza un blindaje homogéneo laminado, RHA, de una sola pieza, lo que se atribuye a su diseño originalmente compacto que no admite a la incorporación de estructuras de blindaje espaciado. Sí, la colocación del motor en la parte frontal del Merkava ofrece cierta protección contra proyectiles HIAT, proyectiles antitanque de alto explosivo, que funcionan mediante la detonación de una carga explosiva para penetrar el blindaje. Esta característica hacía que el Merkava fuera considerado altamente protegido en su época, ya que podía mitigar los efectos de la munición estándar de la URSS. Sin embargo, cuando el Merkava entró en servicio en 1974, los proyectiles APFSDS, proyectiles perforantes estabilizados por aletas con descarte de sabot, estaban dominando los campos de batalla. Estos proyectiles, diseñados para penetrar blindajes pesados con un núcleo duro y de alta velocidad, representan un desafío diferente, y contra este tipo de munición, la ubicación del motor del Merkava no ofrece una ventaja significativa en términos de resistencia o supervivencia. Por otro lado, la torreta del Merkava se inspira en un diseño ya probado, las torretas de los tanques M48 y 60 Patton. De hecho, los prototipos del Merkava utilizaron la torreta de estos tanques, y hasta hoy día, las torretas son intercambiables, ya que ambos modelos tienen un anillo de torreta de 215.9 centímetros de diámetro. La torreta es la única parte del Merkava que realmente posee una estructura espaciada, diseñada para controlestar los proyectiles HIAT. Sin embargo, hay un problema no resuelto con los muñones de la torreta. Son tan prominentes que cualquier impacto en esta área podría ser crítico, atascando los sistemas circundantes y desactivando el cañón. Este problema se hizo evidente en 1982, cuando los Merkava se enfrentaron a los T-62 y RPGs, y algunos tanques experimentaron problemas con su armamento después de recibir impactos en los muñones del cañón. Además, la parte trasera de la torreta del Merkava ha sido históricamente un punto débil notable, y hasta la fecha, este problema sigue sin resolverse. Desde el modelo Mark II hasta el actual Mark IV, el Merkava mantiene las características cadenas en la parte trasera de su torreta, que terminan en una esfera de acero. Estas cadenas están diseñadas para impedir que proyectiles y armas antitanque impacten directamente en la estructura de la torreta, provocando que las rondas HIAT detonen antes de alcanzar el módulo. Aunque podríamos pensar que en el Mark IV estas cadenas son una medida adicional de protección, en realidad el Merkava continúa dependiendo de ellas como una solución a la falta de blindaje en la parte trasera de la torreta. Por otro lado, el Merkava Mark IV incorpora una serie de mejoras significativas, siendo la versión más grande y robusta de la familia. Este modelo integra múltiples sistemas adicionales que mejoran su capacidad de supervivencia ante diversas amenazas. Los israelíes destacan que su nuevo modelo está equipado con el avanzado sistema de protección activa APC Trophy, diseñado para controlestar armas antitanque, así como una estructura de blindaje más gruesa y un blindaje modular adaptable a situaciones específicas, lo que aumenta la resistencia del tanque frente a amenazas detectadas. Además, cuenta con tecnología interna que permite la tripulación estar alerta de amenazas significativas que no puedan detectar a tiempo, como otros tanques y misiles antitanque guiados a TGM. Incluso se afirma que estos sistemas le proporcionan la capacidad de derribar helicópteros utilizando munición convencional. ¿Cómo logró a Mas superar al carro de Dios o Merkava? Es importante señalar que Merkava significa literalmente carro de Dios. Su vulnerabilidad radica en su diseño y en la gestión deficiente de las FDI de su tanque principal. Aunque el Merkava sea descrito con una protección superior, en realidad su blindaje natural es deficiente, compensado por múltiples sistemas externos añadidos con el tiempo. En comparación, un tanque Leopard 2A4 ucraniano resistió un impacto directo de un proyectil ruso de 152 milímetros, causando solo daños menores, mientras que un Merkava Mar 4 fue destruido por un dron de a más, evidenciando la superioridad de blindaje natural de Leopard y su mejor diseño. Un tanque con un blindaje natural competitivo es eficiente con o sin sistemas adicionales. Sin embargo, un blindaje deficiente no puede ser completamente compensado por estos sistemas. Además, el Merkava fue diseñado como un cazador de tanques y una unidad de soporte, similar a Leopard, para complementar otros vehículos en la línea de frente. Israel, influenciado por la filosofía militar occidental, no cuenta con otro tanque para esta tarea específica, y parece haber descuidado su propia filosofía en blindaje. En un conflicto contra Egipto o Siria, el Merkava se posicionaría estratégicamente en montañas o colinas, aprovechando estas zonas para su fácil acceso y dificultando el avance enemigo. Este posicionamiento le permitirá explotar sus capacidades evitando un enfrentamiento directo, mientras mantiene la capacidad de disparar sin restricciones. Sin embargo, nunca se anticipó que el Merkava sería utilizado en entornos urbanos como Gaza. Es bien conocido que las ciudades pueden ser trampas mortales para los tanques, y las FDI cometieron un error crítico al enviar los Merkava tales áreas. Además, el Merkava fue diseñado para guerras de movimiento, no para conflictos de guerrillas, como los enfrentados contra Hamas. Las FDI han tenido dificultades significativas en este tipo de guerra, especialmente debido a la red de túneles de Hamas, conocida como el Metro. Esta red ha permitido a Hamas explotar las debilidades del Merkava, utilizando los túneles para evadir la detección y atacar por sorpresa. Han empleado tácticas como colocar explosivos en puntos vulnerables del tanque y atraerlos en boscadas urbanas creadas por los propios bombardeos de las FDI. Este contexto también destaca un error crítico, la sobredependencia de los tanques y la percepción de su invencibilidad. La creencia de que un tanque puede operar de manera aislada y defenderse de todas las amenazas subestima la complejidad del campo de batalla moderno y los desafíos únicos de la guerra urbana y de guerrillas. Un ejército debe reconocer que un tanque no puede operar de forma aislada, especialmente en entornos urbanos, donde las amenazas pueden surgir desde azoteas hasta alcantarillas. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, confiaron demasiado en los tanques Merkava sin acompañamiento adecuado. Recientemente, grabaciones de Hamas mostraban a estos tanques operando solos, sin apoyo de infantería o vehículos adicionales, haciéndolos altamente vulnerables a armas antitanque. Esto ha resultado en que muchos han destruido o incendiados debido a la falta de protección adecuada. Israel ha desplegado en Merkava en Gaza, un tanque no diseñado por operaciones urbanas, sin el apoyo necesario y en un terreno desconocido que Hamas conoce muy bien, tanto en superficie como subterráneamente. Esto ha permitido a Hamas explotar las ventajas de estos tanques en un tipo de guerra para la cual las FDI no están adecuadamente preparadas o experimentadas. La caída del Merkava en este conflicto es un ejemplo de cómo una combinación de eventos y falta de competencia puede resultar en un fracaso significativo. La guerra no se puede basar solo en especificaciones técnicas, ya que eso reduciría la complejidad del combate a un mero juego de cartas.